¡Chiquila a su madre! ¡Oyente! ¡Oyente, felicito, carnal! ¿A poco así te la pide? ¡Véntame en la verga! ¡Aleguen! Ahora, yo vi por aquí a unas chavas que se como que se friquean, se asustaron acá por la palabra de la verga. Yo no sé por qué las mujeres, carnales, yo no sé por qué las mujeres se asustan cuando uno dice verga, si bien que la maman. ¡O no ganan! Pero además es muy cagado, güey, porque cuando le tienen miedo a la verga se abrazan de los huevos. Pero miren, no cabe duda que Diosito es sabio, el cabrón, cuando estaba haciendo al hombre, dijo, bueno, vamos a verlo. La verga hay que hacerla fea. Sí, porque si fea la chupan bonita, se la tragan a estas cabrón. ¿Puedes levantar tantito a tu hijo? Si alguien no entiende un chiste, aquí en mi canal se nos va a contar, ¿eh? Se los explica a él. Él se los explica. Él agarra y les dice... Bueno, pues vamos a empezar y que... Permíteme, permíteme. Tenemos un invitado muy especial al cual me gustaría que le ventara a la madre con todos sus huevos esta noche. Producción, si eres tan amable, nos pueden traer al invitado, al invitado de esta noche, por favor, una ventada de padre para el señor Choche de Bronco. ¿Qué haces buscando, pendejo? Si estás diciendo un invitado, me suelo para dar la bienvenida, estúpido, maje, cabrón. Además, ya soy la mitad de Choche. ¿Qué haces buscando, pendejo? ¿Qué te ríes? ¿Qué haces buscando, pendejo, 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 pendejo? ¿Qué haces buscando, pendejo, 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 pendejo. ¿Qué huele, pendejo, 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 Y no te doy otra nada más porque vamos a mentirle a la madre al niño que vino del mar. Y Manol, una, dos, tres. ¡Chico, chico, 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 chico! Ahora, es que eso a mí me encanta porque como no lo entiendo me vale mal. Yo chico lo conozco como mamá. ¡Chico! Pero chico es eso, aquí es corrudo.